buenas a todos bueno bienvenidos a este vídeo en el día de hoy vamos a poner a por alguna vez y más la inteligencia artificial acabo de realizar un vídeo ahorita en el cual estaba realizando este examen tenia dos intentos este es el último y perdí el primero porque se me acabó el tiempo y no me di cuenta este vídeo consiste en que esto de esto es una materia de proyecto de vida en el cual tengo un examen pues prácticamente de lectura compresión de lectura pero básicamente yo soy un poquito de malo en está en este ámbito por decirlo así por eso hoy quiero poner a prueba la inteligencia artificial anteriormente estaba haciendo este examen y con otro tipo de preguntas y me está dando respuesta que fue en el intento que perdí por eso debido a ello entonces estoy realizando el vídeo nuevamente entonces les voy a explicar aquí tenemos cinco preguntas ya le hemos preguntado las cinco de manera específica a la al chat gpt entonces lo que vamos a hacer ahora es preguntarle sobre esta pregunta 5 sobre para que nos arregle la pregunta correcta la que crea él entonces yo tengo aquí por ejemplo aquí puedes ayudarme con esta pregunta y aquí de seguido le clavo la pregunta decirle pongo la pregunta pulgarmente entonces aquí pegamos aquí minimizamos vamos a pegarlo aquí pegamos y a quién nos va a responder la pregunta que él crea más correcta he analizado las que me ha respondido anteriormente y pues tienen cierta coherencia entonces aquí nos dice que la respuesta correcta esa leemos aquí bueno aquí van a posar ustedes bueno ya una vez leído un poco aquí bueno él no arrojó la entonces creo que si la tiene un poco de consistencia y bueno aquí les voy a recalcar de que como les dije soy un poquito malo y la nota máxima que he sacado en los anteriores exámenes ha sido de 4 de 3 a 4 y la nota máxima siempre es de 5 teniendo en cuenta si se realifica de 1 a 5 entonces aquí poniéndole las manos mil del último intento que vengo a ponerle en las manos de este chat aquí les voy a mostrar que ya le he preguntado todas las preguntas es decir aquí vamos a finalizar el intento y vamos a ver si lo perdimos o lo ganamos y sacamos 4 por lo cual vamos a ver la revisión y si tuvo consistencia y creo que se equivocó fue en una sola y bueno entonces se acaba de comprobar que la inteligencia artificial nos posee una gran herramienta que podemos utilizar para diferentes cosas ya solamente cabe de manera personal identificar en qué nos puede ayudar o cómo podemos usar esta herramienta bueno esto ha sido todo el vídeo de hoy espero que les guste y quede emocionado ya que ganan ya que he ganado la nota y bueno antes de irme también quiero decirle a ustedes que con esta inteligencia o este chat gpt pueden realizar ejercicios matemáticos y señores claramente si le escriben el ejercicio de manera detallada bueno ya para terminar quiero darle las gracias a un colega que me ha generado la canción de intro que han estado escuchando en este vídeo digo la canción de fondo bueno aquí les voy a dejar su canal en la descripción del vídeo para que vayan allá se suscriban y activen la campanita de notificaciones e igual manera vayan a mi canal y se suscriban después de ver este vídeo saludos y los quiero y gracias por el apoyo bye no